36 al 40 Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más importante y el primero de los mandamientos Y el segundo es parecido a este Ama tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas Amén ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Amén Amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón Y con todo lo que existe en nuestra vida hermano, nosotros somos alma, somos espíritu, somos cuerpo Con todo lo que nosotros tenemos, amar a Dios sobre todas las cosas Porque amando a Dios sobre todas las cosas Y si cumplimos el segundo mandamiento que dice estos dos mandamientos son Estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas De los diez mandamientos se encierran en dos Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro propio como a nosotros ¿A quién de nosotros le gustaría cortarse un dedo? A nadie A nadie ¿A quién de nosotros le gustaría agarrar una cuchilla y cortarse la oreja? A nadie Entonces lo que no deseamos para nosotros No lo podemos decir para quien? Para el prójimo Porque en el prójimo nosotros vemos el rostro de Dios Así es Yo felicito al hermano Cristian En lo poco que tengo de conocer a este hermano Este hermano he visto la gloria de Dios La he visto en él Aleluya Este hermano no se cansa de caminar y de orar por las personas que están en las calles Caídas en drogas, caídas en el alcohol Personas son indigentes ¿Cómo es la palabra? Indigentes Los indigentes Y digo yo Uy Yo quisiera tener el corazón que tiene Cristian Yo quisiera tener ese mismo don De agarrar a una persona que está malcoliente A una persona que está hirviendo su boca de alcohol A una persona que Que si uno pasa a los 3, 4 metros Se siente Lo que emana de su cuerpo Porque son personas Que no tienen donde Donde Hacer el aseo personal Y pasan días y días y días Sin hacer su aseo personal Pero que bello Es Arrimarse a esa persona Y en el amor de Cristo Jesús Decirle Cristo te ama Dios te ama Él quiere sacarte De esa vida Él quiere Que tú salgas De esa vida Donde estás Te llevo el mensaje Te llevo la palabra de Dios Y te llevo algo Para que sustentes Tu estómago Que belleza Que belleza Que en los cuantos Si por lo menos aquí en Ginebra Hubiera unos 300 Cristian Ginebra Fue la diferencia Gloria a Dios Entonces el amor Entonces el amor de Dios No solo Se debe Se debe El amor de Dios No solo lo debemos De reflejar En la oración No solo lo debemos De reflejar En el ayuno No solo lo debemos De reflejar Haciendo presencia En la iglesia No El verdadero amor Que Cristo Quiere Es que nosotros Amemos A nuestro semejante Porque si nosotros Amamos A nuestro semejante Ahí se encierra La ley Ahí se encierra Todo Amo a Dios Y amo A mi prójimo Porque mi prójimo Es mi imagen Y es que me Amo a Dios Había una señora Que había invitado Al Señor Jesús Le dice Señor Jesús Yo quiero que mañana Llegues a almorzar A mi casa Y el Señor Jesús Le dijo Si Está bien Yo voy a llegar A almorzar A tu casa Y aquella señora Sabía que iba a tener La visita Vino Arregló su casa Limpió su casa La puso bonita Arregló la mesa Puso velas Puso de todas Ella decía Que ello era una maravilla Dice Jesús Voy a ir Ya es tiempo Dice Jesús Voy a ir a Donde mi hija Que me ha invitado Almorzar Y se fue Pero Jesús se fue Y tomó forma De un niño Y llegó el niño A que ella cansa Un niño Descanso Maloliente Y Y golpea la puerta La señora Corre Y abre la puerta Y abre la puerta Y cuando mira al niño ¿Qué quiere? Me puede Invitar a almorzar Por favor Y la señora Lo queda viendo No le dice Vete 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 De que estoy Esperando a una persona Importante Y el niño Se fue Después pasó Un mendigo Igual Tocó la puerta Y la señora Y de nuevo Corrió Y abrió la puerta Y mira al mendigo Qué malo Diente Me va Arruinar La fiesta Me va Arruinar El almuerzo Que tengo Con Jesús Y Le dice El médico ¿Me puede Invitar a Rebursar? No le dice Vete 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 Por favor Le dice Yo estoy esperando A otra persona Muy importante Y se fue Se fue Jesús Y Al Jesús Que esta persona Esperaba No llegó Y al siguiente día Se comunica Con Jesús Y le dice Señores ¿Por qué Me han dejado Con la Con la mesa Servida? ¿Por qué Me engañaste? Entonces le dice Jesús No Yo no te he Engañado Si Porque no llegaste Sabes Le dice Señor Llegué a Tu casa En forma De un niño Y no me Diste El diablo Regálale Palmas A treinta Reñas Le dice Llegué En forma De De un Méndigo Y no me Diste De comer Entonces la señora Comprendió Como todos nosotros Tenemos que Comprender Que Jesús Está Allí 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 está Donde nosotros No lo vemos Allí está Recuerda Allí herido Allí herido Y todo Y pasó De largo Y luego Pasó otra persona ¿Quién fue el que pasó? ¿Fue un publicano O fue un fariseo? Fue un publicano Y lo mismo Y eso pasó Estaba ahí Él viene aquí El hombre está ahí Herido Él pasa Y lo mira Y le hace Camina por aquí Y sigue su rumbo Después viene ¿Quién viene? El buen Samaritano Samaritano Lo mira Descarga Lo que Lo que trae Dice La palabra de Dios Saca aceite Sana Sus heridas Y dice Que lo echó En su asna Lo echó En su burro Y se lo llevó ¿A dónde? A un alojamiento Allí lo llevó A un hotel Y le dijo al hombre Cuida a este hombre Y aquí está Tu salario Si algo hace falta A mi regreso ¿Qué fue lo que dijo? Yo lo pagaré Eso es lo que nosotros Tenemos que hacer En el amor De Cristo Jesús Porque la palabra de Dios No hay Texto Bíblico Donde la palabra de Dios No nos hable De amor Dice la palabra De Dios Bienaventurado Aquellos Que le dan Un vaso de agua A un niño Bienaventurados Aquellos Que alimentan Y dan alojamiento A un moratero Ven De ellos Es el reino De los cielos Y aquellos Que hacen Lo que al Señor Le agrada Un día Le van a presentar Al Señor Señor Cuando nosotros Te miramos desnudo Cuando nosotros Te miramos descalzo Cuando nosotros Te miramos hambriento Cuando tú le dices De comer A un hambriento Lo hiciste conmigo Cuando tú Vestiste Al desnudo Lo hiciste Conmigo Cuando tú Le dices Alojamiento Al foratero Conmigo Lo hiciste Amén Entonces Se refleja La palabra De Dios Allí Y la palabra De Dios No mienta Somos Imagen Y semejanza De Dios Amén Cuando alguien Se anime A usted Y le tienda A su mano Para pedirle Algo No dude Usted En Bendecir A aquella persona Porque hasta Donde nosotros Abrimos nuestra Mano Hasta ahí Se abre La mano De Dios Amén Nosotros Primero Tenemos que Ser bendición Para después Reclamar Nuestra bendición Amén Amén Para después Nosotros Decirle al Señor Señor He cumplido El buen combate Aquí estoy Aquí estoy Bendice Bendice Señor Amén Y el Señor No nos va a dudar No Va a dudarlo Señor Porque si nuestro Corazón Es conforme Al corazón Del Señor Ustedes creen Dice la palabra De Dios Ustedes que son Malos Si yo que soy malo Doy cosas buenas A mi hijo Si yo que soy malo Deseo Lo mejor Para mi hijo Cuanto más El Señor Jesús Nos dará A nosotros El que es El dueño Del amor El que es El dueño De la vida Procuremos Hermanos En el amor De Cristo Jesús Reconciliar Con nuestros Esposos Reconciliar Con nuestras Esposas Reconciliar Con nuestros Hijos Con nuestros Vecinos Con nuestros Hermanos Porque allí Se cumple La palabra De Dios Allí se cumple El verdadero Amor De Dios ¿Quién es el que vive? Cristo ¿Quién es el que vive? Cristo A ver si Vamos a practicar esto Lo vamos a hacer cantando Yo les voy a decir a ustedes ¿Quién es el que vive? Cristo ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive?